Un día como hoy, 22 de septiembre, el emperador romano Lerón crea la Legión 1 Itálica. El Tratado de Basilea declara el fin de la Guerra de Suabia y coloca como Estado independiente a Suiza. En el contexto de la Guerra de los 80 años, se produce la Batalla de Sufén con victoria de España sobre la Alianza Anglo-Nerlandesa. Coronación del rey inglés Jorge III. Alaska se convierte en colonia del Imperio Ruso. Se establece el calendario republicano francés. El presidente estadounidense Abraham Lincoln pronuncia su célebre discurso de emancipación. En Paraguay se libre la Batalla de Curupaiti con victoria decisiva de Paraguay sobre la Triple Alianza. Fundación de la Universidad Nacional de Colombia. En Argentina inicia la comunicación telegráfica. La reina victoria del Reino Unido se convierte en la monarca británica más longeva. Independencia de Bulgaria. El astrónomo alemán Carl Wilhelm Raymond descubre el asteroide Árnica. En Arabia Saudita asciende el trono Adelacia al Saud. En Estados Unidos se transmite por primera vez un evento deportivo. Independencia de Mali. Estrenado de la serie Sixth Conference. Ocurre la masacre de Mentalha. La República Dominicana es arrasada por el huracán George. Hoy es Día Mundial del Rinocenonte, Día Mundial sin Automóvil, Día Internacional del Mimo y Día de la Independencia de Mali.